Granda, qué bueno terminar este partido con una victoria, si no fue contundente fue porque se falló muchos goles, ¿no? Sí, bueno, lo que, bueno, ante todo buenas tardes, con todo. Lo bueno que se generó bastante, se generó, bueno, de gracia se ganó, se generó, no se pudo concretar los goles, pero el equipo está tranquilo, el grupo está tranquilo porque se pudo, como lo dices tú, se pudo ganar por una amplia diferencia, pero bueno, quedamos tranquilos porque se generó, como te repito. Claro, ha habido un cambio total de actitud, tú no fuiste parte del primer partido, pero este, Ugarte es muy distinto, ¿no? Sí, creo que el acercamiento de la dirigencia hacia nosotros este último mes ha sido bueno, hemos conversado muy bien, hemos puesto las cosas claras de lo que queremos nosotros como grupo, como futbolistas y lo que quiere la dirigencia, ¿no? Hemos llegado al punto donde lo dotamos en la misma idea, que es querer llegar a campeonato. Claro, ojalá este sea el punto de quiebre. Sí, esperemos que sí, solamente ahorita nos queda trabajar, nos queda trabajar el día a día, prepararnos para lo que se viene el fin de semana. Claro, tuvieron que ingresar jóvenes porque también hay que sumar en la bolsa, ¿no? Sí, también este campeonato, como tú dices, es un tema de que también hay reglas de bolsa de minutos, que te exigen también por ahí que tengan que jugar jóvenes, ¿no? Pero bien, bien, los chicos que entraron, la verdad que uno se quedó ensombrado porque entraron y no hubo mucha diferencia, ¿no? Por ahí que de repente los 10 últimos, 8 últimos minutos, se notó un poco el cansancio, pero después, bien, contentos nosotros por el resultado. Ahora, ya hay que pensar en el siguiente partido, pero esta semana se va a poder trabajar por lo menos mucho más tranquilos, ¿no? Sí, pero esta semana también es corta, por lo que creo que se juega en Chiclayo y se tiene que viajar el jueves. Tenemos para trabajar mañana, el martes y miércoles y el jueves prácticamente todo el día la pasamos viajando. ¿Cómo te has sentido en este reencuentro con la hinchada? Bien, bien, la verdad que contento. Bueno, después de casi dos años que me toca jugar acá en Puno con público, en lo personal, me he sentido muy bien, contento con la gente. ¡Gracias!